¡Hola a todos! Hoy, hoy voy a hablar de mis bolas favoritas Vamos a ver, ¿de qué estás hablando? El cubo bola ha llegado, pero antes de mostrar el cubo quiero mostrar dos cubos Dos cubos interesantes Primero voy a mostrar uno tradicional Vamos a organizar esto un poco, aquí los fantásticos corazoncitos del amor Voy a mostrar primero este, y ahora explico qué pasa Bueno, este cubo lo conocéis, ¿no? Ya tiene bastante tiempo, The Methods Es curioso, es curioso, yo esto no sé si es bonito o es feo, tengo que reconocerlo Vamos a verlo primero, de cerca Aquí tenemos las aristas, las esquinas Yo este cubo me lo había comprado porque pensaba que era magnético Por algún motivo pensaba que estos eran imanes y lo ponías y no sé por qué, yo qué sé Y este cubo lo anunciaban como un cubo relajante No sé, como que de alguna forma te daba un masaje en las manos mientras lo resolvías Bah, yo qué sé Tiene un giro correcto, agradable, no tengo ningún problema Bueno, sí, no, está bien, está bien, vamos a verlo Es interesante, me gusta verlo así en la colección, es una cosa diferente, es extraño Estoy contento, estoy contento Pero luego salió, ya después, mucho tiempo después Una versión sin terminar Ahora explico, esto de aquí Esto de aquí es deprimente, ¿por qué? Porque no veis que parece que está como sin terminar La típica animación 3D que es malísima, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Yo puedo estar horas en YouTube mirando vídeos de animaciones malas Hechas a propósito, ¿eh? Animaciones malas Ah, y este tiene el fondo blanco Vamos, vamos a verlo Corte de esquinas Este también es curioso, me llamó la atención Hay otra versión todavía más fea No, pero este al final me gusta, ¿eh? Y no es una forma cualquiera ¿Veis que tiene un montón de... De poliedros por aquí extraños? Es como si estuviese sin terminar, ¿no? Como si le faltase un refinamiento Y luego ya esto se... Se transformaría en una esfera, ¿no? Digo yo Así es la visión general Es curioso, además refleja, ¿no? Por la luz De hecho hay un vídeo Una animación de unos perros Bueno, dejo un link por ahí que me hace muchísima gracia Porque es malísima A ver, es que esos perros te destrozan el alma Estoy bromeando, ¿eh? De verdad, tenéis que ver el vídeo Bueno, este sí que es el cubo que quería mostrar Vale, puede parecer que es este Pero no lo es Es bastante distinto Porque este cubo es un sudoku bola La bola sudoku ¿Y de qué estás hablando? Pues vamos a verlo Tenemos nueve colores Y no se repiten en las caras, ¿vale? Vamos a ver si sabemos los colores Verde, amarillo Rosa, naranja, blanco Azul, clarito Azul Violeta Y rojo Y cada cara, pues, tiene los nueve colores No se repiten, ¿vale? Por eso digo que es el sudoku bolas Y este cubo yo no me lo compraba Porque lo veía Y pensaba que era este Es que eso te pasa por no fijarte Y una cosa muy curiosa Aquí sí que son bolas de verdad Bolas auténticas Es decir, la esquina Es una esquina roja Roja, 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 roja Los tres Las tres caras rojas Entonces, claro Comparte rojo Con esta cara Con esta y con esta Y las aristas lo mismo Tenemos un color O sea que comparte azul por aquí Y azul por aquí Y entonces, bueno Te puedes confundir un poco De hecho, este cubo es más Bueno, a ver No es muy complicado Pero sí que es un poco más difícil De lo que pensaba Porque, claro Estas ligaduras son bastante fuertes Porque tú pones aquí el rojo Y ya estás condicionando Esta cara, esta cara Y esta cara, ¿vale? O sea que, bueno Hay que tener un poquito Un poquito de cuidado Una anécdota curiosa Este cubo lo tenía sin deshacer Y mi hermana lo deshizo Al llegar a mi casa Porque, claro Dijo, ah Un cubo deshecho Voy a deshacerlo más Porque, claro Es que esto tú lo ves así Piensas que está deshecho, ¿no? Ahí hay que observar Y decir, tal vez esto sea un sudoku bola ¿Quién va a pensar eso? ¿Quién va a pensar eso? Vamos a ver Eh... Lo deshacemos Bueno Yo, si queréis, lo deshago Pero... Es que se ve igual Pero bueno Ya que insistís tanto Yo lo deshago Se ve exactamente igual Porque, claro Si ya tiene aspecto de cubo deshecho Gira bien, ¿eh? Tiene un giro agradable Y las bolas sí que relajan, ¿eh? Y es un sudoku interesante Un nuevo concepto Bueno, un nuevo concepto Sudoku por colores Y además con la restricción De compartir caras, ¿vale? Que normalmente en un sudoku Tú pones aquí el uno Bueno, no sé Porque si es un cubo sudoku También tienes condicionadas Las caras por la esquina Por el número en cuestión Bueno Ahora aquí tendríamos dos verdes Nada, una violación muy fuerte Dos naranjas Dos rosas O violetas Dos amarillos Tres rosas por aquí Por Dios Por Dios Vamos a verlo Lo recomiendo Si te gustan los cubos sudoku O quieres un cubo un poquito diferente A ver Sí que es cierto Lo que dije antes Es un poco frustrante Verlo en la estantería Porque parece que está deshecho Vale, porque esto Se nota que está resuelto Pero lo otro Pues parece que no está resuelto ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Y este cubo se merece Por lo menos un premio Nobel De literatura Por lo menos Por lo menos ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues que me voy a ir Ya Me voy a ir con este cubo Tan bonito Cubo pez Hoy me apetece que le des un beso Así me gusta Así me gusta Espero que os haya gustado El sudoku bola Bola sudoku Y como siempre Despídete por favor con educación Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya